Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taqui, 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 taqui Tienes un besito bien suavecito Una flota como saqui, saqui Prenden los motos de Kawasaki Que la discota y Jenny llegaron los Anoraki No le vayan El puri sobresale de tu traje No trajo banquecito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje No trajo banquecito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame como si fuera la última vez Y enséñame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taqui, 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 rumba Y enséñame así Y enséñame como si fuera la última vez Encropez uang, ¡máilame! Ya llamo y assessment Chipe en el baton Ok, well done, dance on the moon Like a girl on a run We keep moving till the sun come up We keep running in the party It's a fiesta, low out your candles Have a siesta We can try, but I don't want to stop it With my talky-talky, once again Talky-talky, girl Dálame como si fuera lo que me a ver Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba